son ya demasiadas cosas demasiados retrasos y demasiada falta de inversión sin embargo la gota que ha colmado el vaso es el sorprendente incidente con los nuevos trenes de febe revelado estos últimos días los ciudadanos de las comunidades cantábricas están más que hartos y te cuento los motivos en este vídeo vaya racha llevamos hace poco os hablé en un vídeo del enésimo retraso de la nueva variante de pajares y estos días ha sido noticia más que sorprendente y polémica el desastre a la hora de encargar los nuevos trenes para febe dos acontecimientos que no hacen más que ahondar en el gran problema de asturias y cantabria especialmente con sus infraestructuras ferroviarias y sus comunicaciones con el resto del país aunque sería extensible a galicia y país vasco pero con salvedades al tener estos dos territorios avances importantes en los últimos años en sus proyectos siendo el caso de los cántabros y asturianos lo más sangrante mucho se ha invertido por ejemplo en la variante de pajares sin embargo tras casi 20 años de obra la cosa sigue sin acabarse y parece que los problemas contra tiempos y retrasos nunca cesan sin fecha clara por delante y todo apunta a que con suerte con bastante suerte podríamos tenerla abierta después de verano aunque las voces más prudentes ya hablan de que no será hasta 2024 cuando esto ocurra por lo que el 2023 podría ser otro año más perdido en esta obra tan colosal y relevante para las comunicaciones ferroviarias de asturias con el resto del país sin embargo aún abierto seguirá siendo muy mejorable en muchos aspectos y muchos son los que critican que tras 4.000 millones de inversión y dos décadas a sus espaldas su apertura cuando ésta llegue no dejará de ser un paso más en un camino todavía muy largo por delante algo que os conté mucho más al detalle en otro vídeo muy reciente del canal la otra noticia la más sorprendente ha sido la reciente revelación de que los trenes encargados para febe en estas dos comunidades no sirven al haber tomado mal los parámetros necesarios los gálibos y las dimensiones de los mismos al no caber por algunos túneles de la red de anchométrico un error que todo indica fue advertido por los responsables de CAF la empresa que los iba a construir y no por Renfe ni sobre todo por Adif la entidad encargada de mandar los parámetros necesarios para el pedido que supera por cierto los 250 millones de euros y que por este imprevisto por llamarlo así se retrasará la llegada de estos esperados convoyes cerca de tres años unos vehículos que se esperaban con muchas ganas especialmente en Cantabria donde su flota está más que anticuada y presentan muchos problemas y averías contiguos realmente hablamos de dos problemas muy distintos la variante de pajar es por un lado que se ha convertido desde el primer día en un auténtico monstruo imparable no sólo en los túneles sino en otros tramos como la ladera de Campomanes un inmenso volumen de tierra que parece que no hay forma de domar y las infinitas dificultades que ha mostrado y que contrastan con otras obras de similares características ejecutadas de forma impecable en España en el pasado como son los túneles de guadarrama una obra que ha involucrado a varios gobiernos y un buen ramillete de ministros sin que se haya puesto aún solución y con muchas cosas todavía por hacer el león pero sobre todo en asturias donde más allá de la salida del túnel todo será línea convencional y compartida con el resto de trenes incluso cercanías algo que molesta a los asturianos especialmente al no catalogar ese nuevo y esperado servicio como verdadera alta velocidad a pesar de las importantes mejoras que ello traerá sin embargo el caso conocido días atrás el pedido erróneo de los nuevos trenes de febe huele muy mal primero por el hecho de que no se haya rectificado hasta tan tarde cuando hay voces que aseguran que esto se sabía desde hace ya cerca de dos años y quizá se haya destapado por informaciones de la prensa más que por otra cosa un error tan incomprensible como absurdo que demostraría la falta de profesionalidad de alguna de las partes implicadas en caer en un error tan grosero antes y posteriormente quizá intentar taparlo para evitar el escándalo sin embargo esto no deja de ser algo más bien anecdótico pues los problemas en las infraestructuras ferroviarias en ambas comunidades van mucho más allá con líneas con más de un siglo de vida a sus espaldas y sin apenas inversión con trazados propios de países tercermundistas y unas inversiones en alta velocidad todavía años vista y que cuando lleguen no subsanarán la gran cuenta pendiente de esta zona del país que es la comunicación entre dichas comunidades que seguirá como hasta ahora la mayoría en vía estrecha o anchométrico y con trazados sinuosos en su mayor parte vía única y con algunos tramos peligrosos muy propensos por ejemplo a incidentes y problemas con cada temporal todo ello redunda en unas comunicaciones muy deficientes y por poner algún ejemplo viajar entre santander y bilbao toma algo más de tres horas casi el triple que por carretera mientras que entre santander y oviedo supone nada menos que cinco horas y media mientras que por carretera suponen unas dos más tremendo aún es el caso de la conexión entre asturias y galicia con un sinuoso trazado por la costa entre oviedo y ferrol que deja el viaje en cerca de 7 horas y media y sin conexión directa con lugo ourense o santiago de compostela y para poder viajar entre asturias y estas ciudades hay que dar un tremendo rodeo por la coruña o por león aunque tampoco podemos olvidar otras rutas como la bilbao león tiempos como veis incomprensibles y que llevan demasiado sin mejorarse y que a pesar de las importantes inversiones para la llegada de la alta velocidad de estas comunidades apenas se invierte en estas redes quizá la más utilizada por los ciudadanos en el día a día evidentemente hablamos de dos comunidades muy especiales en lo geográfico con una cordillera extremadamente compleja para cualquier infraestructura no sólo para comunicarse con el resto del país sino para atravesarlas de este a oeste con una costa también compleja por diversos motivos y este tipo de problemas y faltas de inversión también afecta a la mayoría de territorios nacionales pero quizá aquí la cosa sea aún más extrema hay que resaltar que en estos momentos no son pocas las inversiones en ambas comunidades también en sus ciudades pues tanto gijón como santander afrontan un ambicioso plan de mejoras en sus estaciones principales se va a modernizar la línea de cercanías asturiana y se hará lo propio con la ruta entre santander y torre la vega proyectos de los que hemos ido informando en pasados vídeos del canal pero las redes febe parece que no se tocan y las comunicaciones internas por así llamarlas siguen siendo desesperantemente deficientes dicho esto creo que lo ocurrido estas últimas semanas debería ser el acicate final para que los ciudadanos de ambas comunidades despierten el letargo en el que parecen haber caído por estar ya más que acostumbrados a estas comunicaciones tan deficientes debería quedar atrás y salir a la calle y reclamar como han hecho en otros territorios del país cuando ha hecho falta cataluña comunidad valenciana teruel extremadura o los vecinos de murcia son buenos ejemplos que han demostrado que en esto de inversiones quien no llora no mama y estos acontecimientos recientes deberían ser un antes y un después a la hora de reivindicar lo necesario y alzar la voz de verdad para que se les escuche no sólo desde el gobierno nacional sino también desde sus propios gobernantes incluso de forma conjunta con otras comunidades vecinas y que también serían implicadas pues la unión hace la fuerza ojalá que esto ocurra y desde viajando contigo no sólo seguiremos informando de lo que se hace se invierte o de lo que está por llegar sino de hacernos eco de aquello que está mal y debería corregirse y está claro que en esta zona del país tan especial tan hermosa y tan querida hay mucho por hacer y ha llegado a la hora de decir basta ya desde este canal seguiremos informando de lo que vaya surgiendo y reivindicando lo que es justo cuando haya que hacerlo suscríbete y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso